La tristeza invade al cuarto tierra, así lo dejaron ver durante esta mañana a los integrantes de tierra, especialmente Maripilli, quien se le ha visto llorar en su cama, acostada llorando por la situación que está pasando el cuarto tierra, en donde han perdido uno de sus compañeros. Luego, llega Romé, la llega a consolar y les dice que sigan adelante y que van a superar esta pérdida, la pérdida de Ariadna y el de abandonar el reality, siendo la primera eliminada de la casa de los famosos. Luego, Maripilli se levanta, se limpia las lágrimas y continúa haciendo sus actividades e inclusive se va a la cocina, le pregunta a Lupillo sobre las hornillas, pero este la ignora por completo, no le contesta. Lupillo se puede ver triste, pero sigue firme, el no hablarle a Maripilli porque no sabe en qué momento ella va a reaccionar de la mejor o de la peor manera. ¿Tú qué opinas de Maripilli? Recordemos que ella es el huracán boricua y no sabemos en qué momento puede estar o no estar con el cuarto tierra. Gracias. 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 Gracias.